... Ahí vemos que se acerca el tigre, ¿verón? Entendemos que si no reciben a un representante de los trabajadores, empezamos muy mal, ¿no? Son 53 compañeros afuera. No lo puedo permitir. Lo que yo no puedo permitir es que la monada me maneje la planta. Reincorporá a la gente que echaste ya mismo. ¿Y qué denuncia este? Me parece que su hijo lo atacó en la vía pública con otros dos tipos más. Vos me pediste que me ocupara de él. ¡Alto, policía! Tengo una orden de detención de su hija, Justina Eva Verón. ¡No toques a mí! Acá hay dos opciones. ¿O vos tenés algo en contra mí o...? ¿O sos el títere de alguien que me quiera un viejo? ¿Vos qué te creías? ¿Que te ibas a meter conmigo, con mi familia? ¿Y no te iba a pensar nada? Así que... ¿Soy el tigre, Verón? Le aseguro que va a tener que pagar por este atropello. Usted y todos. Se ve que en su familia las amenazas son moneda corriente. ¿Vos sabés quién soy yo? Tenemos que poner todo el aparato en movimiento. ¿Por qué no deriguas en qué negocio nuevo anda el chaqueño? ¿Llegó? Rajá, llame a mí. ¿Por qué puedo vivir en cana? Yo no laburo para los dirigentes. Laburo para los afiliados. Que son los que me gustan. Para ellos laburo yo.